Nosotras básicamente acompañamos, el reclamo es el mismo de todos los ciudadanos, no se diferencia en mujer o hombre. Sí, lo que hacemos como grupo de mujeres es invitar siempre a las mujeres a que se suman. Realmente el grupo de mujeres está creciendo muchísimo y tenemos mucha participación, que eso es lo que buscamos, la participación de la mujer en política. Así que bueno, mientras vamos recorriendo, escuchando todas las preocupaciones del vecino o los halagos, por qué no, del gobierno provincial, porque son muchos, hay que decirlo, la gente está contenta, porque a lo mejor nos encontramos con un comerciante que a la vez vive en un barrio y en ese barrio le hicieron, como fue el caso de la dietética de acá a dos cuadras, que la señora vive sobre una de las calles que han sido asfaltadas, entonces bueno, nos vamos encontrando con eso y la gente nada, está contenta. Y bueno, de paso hacemos la invitación extensiva a todas las mujeres para que se sumen a nuestro grupo. Bueno, nosotras básicamente acompañamos, nada, el reclamo es el mismo de todos los ciudadanos, no se diferencia en mujer o hombre. Sí, lo que hacemos como grupo de mujeres es invitar siempre a las mujeres a que se suman. Realmente el grupo de mujeres está creciendo muchísimo y tenemos mucha participación, que eso es lo que buscamos, la participación de la mujer en política. Así que bueno, mientras vamos recorriendo, escuchando todas las preocupaciones del vecino o los halagos, por qué no, del gobierno provincial, porque son muchos, hay que decirlo, la gente está contenta, la gente... porque a lo mejor nos encontramos con un comerciante que a la vez vive en un barrio y en ese barrio le hicieron, como fue el caso de la dietética de acá a dos cuadras, que la señora vive sobre una de las calles que han sido asfaltadas, entonces bueno, nos vamos encontrando con eso y la gente nada, está contenta. Y bueno, de paso hacemos la invitación extensiva a todas las mujeres para que se sumen a nuestro grupo. En un principio estaba bastante instalado eso de que la gente por ahí no podía llegar, de que estaba preocupada, bueno, nos pasaba a todos, ¿no? Hubo momentos difíciles que no los tenemos que negar porque realmente eso pasó, pero ahora fue cambiando un poquito, la gente está un poquito mejor con respecto a la economía, si es eso lo que me estabas preguntando. Bueno, sí, las mujeres son administradoras, pero también los hombres, así que eso fue modificándose bastante, al menos a lo que dice la gente, ¿no? Si bien no llegamos a hablar con todos, más o menos la mayoría vamos viendo que hubo un cambio para mejor en eso. Sí, en Salto también tenemos que ver que, digamos, el nivel de empresas y de gente ocupada también es diferente a otros lugares del país. Y no podemos hacer esa comparación si realmente lo que está sucediendo, lo que se comenta, digamos, acá por ahí no se ve tanto. No se siente tanto. Exacto. Son, todo lo que digo es comentarios de lo que escuchamos, no son esto. ¿Por qué? Porque le estuvimos hablando hace un ratito con un comerciante en la esquina, en una tienda de ropa de bebera, ¿no? Y que nos decía eso, que había levantado un poco la venta y que ella por ahí veía cuando iba a comprar ropa a Buenos Aires o demás, que a veces sí había menos cantidad de gente en el mayorista donde iban a comprar, digamos, pero acá no lo veía, no lo sentía en su comercio. Por eso digo, las realidades varían, a veces depende el comercio, el rubro, o, puedo decir, en Salto no sentimos tanto ese comentario. No, no es mi primera caminata, yo inicié a principios de años con ellos y la verdad que muy cómoda, un grupo re lindo y bien, me siento muy bien. ¿Por qué elegiste el PRO? ¿Para manifestar tus inquietudes políticas o tus aportes como ciudadana joven? Sí, para hacer mis aportes y para, bueno, ayudar siempre a los vecinos de Salto de distintos ámbitos, de donde se pueda. ¿Y crees que vamos por el camino correcto? Sí, vamos por el camino correcto. Sí, sí, hay un grupo re lindo y estamos trabajando, gestionando siempre para Salto, así que es un grupo re lindo y que se mueve constantemente y siempre ayuda. ¡Gracias!